¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¿Tiene el DSM? ¡Lo tenemos, señor! Bien, una cosa mía. ¡No! ¡Zona desinfectada, blancos destruidos! ¡Captado! ¡No se detecta el movimiento! ¡2-6 a la espera! ¡Ghost! ¡Respota! ¡Aquí Frize! ¡Los hombres de Sheper nos están atacando en el cementerio! ¡Zoob! ¡Defiendo el falco izquierdo! ¡No se fíen en Sheper! ¡Zoob! ¡A cubierto! ¡Suscríbete al canal!